De lunes a viernes vea, escuche y comparta la emisión central del Informativo Nacional, integrando los departamentos de Colombia. Informativo Nacional, las noticias como son. Continuamos con las noticias, continuamos con la información. Recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de la una de la tarde. A través de nuestras redes sociales, usted nos encuentra como arroba informativo nacional punto co de igual forma a través de nuestro canal de YouTube Informativo Nacional Colombia y en los medios aliados en este subcanal local a esta hora con toda la información de Colombia. Muy bien, en plenaria del Senado de la República fue aprobado el presupuesto general de la nación para el próximo año veinte veintiuno. con un aumento de cuarenta y dos billones de pesos más que lo aprobado para este año. La información desde la ciudad de Bogotá con Paula Osorio. Ha sido aprobado en su totalidad el presupuesto general de la nación. Con sesenta y seis votos a favor, el Congreso de la República aprobó el presupuesto general de la nación para el dos mil veintiuno por un total de trescientos trece coma nueve billones de pesos. Este presupuesto aprobado por esta plenaria del Senado garantiza los recursos hasta junio de dos mil veintiuno de tres millones de hogares que están en ingreso solidario, pero adicionalmente lleva a un programa que nació con cien mil hogares, lo llevó a dos millones de hogares, lo conocido como el de devolución del IVA. Durante esta plenaria se acordó elevar a cincuenta y ocho punto cinco billones de pesos los recursos para la inversión. Además, se asignaron trescientos cuarenta y nueve mil millones de pesos al cuidado ambiental y plantar ciento ochenta millones de árboles. El presupuesto de la reactivación, un presupuesto que tiene el mayor incremento en inversión de los últimos doce años, el mayor presupuesto para la educación en nuestro país, que va a tener la mayor inversión en vías terciarias. Sí, un tema que el director del DNP destacó como la finalización de una deuda histórica con el sector rural. Este presupuesto le entrega seiscientos cincuenta mil millones de pesos en vías terciarias. Según el Gobierno Nacional, la asignación a inversión será un treinta y cinco coma siete por ciento superior a la de este año y estará liderada por proyectos de educación, inclusión social, agro, ambiente, vivienda y transporte. El presupuesto general de la Nación ya pasará entonces a sanción presidencial. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.